El dato del día es el siguiente, el FBI investiga 850 casos de posible terrorismo local, casi un 40% de las investigaciones tienen que ver con casos que involucran supremacistas blancos y extremistas antigubernamentales. Según la agencia, las redes sociales son responsables de incentivar el aumento de amenazas de extremistas en el país. Gracias.